Siempre decides, no me dejas ser Siempre reprimes, te echas a correr ¿Por qué no me quieres ver? Siempre consigues, no quieres ceder Solo me exiges, no quieres entender Qué mamita igual tus pies Amor, mírame aquí estoy Amor, toma lo que estoy Amor, mírame aquí voy Amor, así como soy Siempre consigues Y tú, no quieres ceder Y tú, solo me exiges Y tú, no quieres entender Que no me caigo a tus pies Amor, mírame aquí estoy Amor, toma lo que estoy Amor, mírame aquí voy Amor, nada ni como soy Amor, mírame aquí estoy Amor, mírame aquí estoy Amor, mírame aquí voy Amor, nada ni como soy 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 Amor, nada ni como soy